Hola amigos, hoy te mostraré como conseguir 5 accesorios completamente gratis. Para conseguir el accesorio del aura, entraremos al juego de tenis. Para obtener el aura de emiratos, lo compraremos con 5000 puntos. Los puntos, lo obtendremos jugando al torneo. Presionaremos este botón verde, para empezar a jugar. Jugaremos muchas partidas para acumular puntos. Por este lado, se muestra la cantidad de puntos que llevas. Si ya tienes los puntos suficientes, podrás ir a reclamar tu accesorio. Que tengan suerte amigos. Ahora, para conseguir los bastones de bufanda, entraremos al juego de las piñatas. Nuestra misión será romper 250 piñatas en el evento de la UEFA, y 750 piñatas en cualquiera de los demás mundos. Seguidamente, entraremos al portal. Dentro, romperemos las piñatas que tienen en forma de balón de fútbol, o nube. Aquí como podemos ver, nos irá contando, cuánto llevamos rompiendo. Luego de tener completa la primera misión, nos regresaremos al portal, para romper las 750 piñatas que nos piden. Que tengan suerte amigos. Ahora, para conseguir el pelo con puntas rojas, entraremos al juego de fútbol. Para obtener el pelo, lo compraremos con 1.700.000 victorias. Las victorias, lo conseguiremos de varias formas. Primero, presionaremos la pelota para patear el balón. Por cada 20 minutos que patees la pelota, te darán 5.000 victorias. Recuerda que si te mueves, o dejas de patear el balón, se reiniciará tu tiempo. Cada cierto tiempo, saldrán unas burbujas en forma de balón de fútbol. Dale click, para reclamar victorias. En la ruleta, cada 6 minutos, te darán un giro gratis para obtener victorias. En las recompensas diarias, obtendremos algunas recompensas. Si cumplimos con 3 misiones, nos darán como recompensa, impulsos, giros, y victorias gratis. Que tengan suerte amigos. Ahora, para conseguir la patineta de calavera, entraremos al juego. Nuestra misión será, girar la ruleta. Por cada minuto que permanezcas en el juego, te darán un giro gratis, para tener una chance de poder obtenerlo. Si cumples con algunas tareas, te darán algunos giros gratis. Si colocas este código, tendrás 20 giros gratis. Que tengan suerte amigos. Ahora para conseguir la cabeza de pelota de golf, entraremos al juego. Para poder reclamar el accesorio, nuestra misión será, completar 3 misiones diarias. Por este lado, están las misiones. Recuerda que cada día, solo podrás hacer una misión. Presionaremos la letra E, para empezar. A mi me pidieron, cambiarme de ropa. Seleccionaremos aquí, y nos colocaremos la camiseta por defecto. De esta manera, habremos completado la primera misión. Luego vendremos mañana para la segunda misión. Que tengan suerte amigos. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más accesorios gratis. Y activar la campanita para más accesorios gratis.